Me vale madre si tú ya no me quieres Me vale madre si tú ya no me quieres Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Ay te mando tu pinche retrato Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Si te quise no más fue de pasada Como el aceite que andaba por encima Mujer traidora tú has sido una espina Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Tú eres la chancla que yo dejé tirada En la basura a ver quién te recoge Será muy güey el que por ti se enoje Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Y como dijo Colón en la reforma Me vienen guangas toditas las estatuas Con tanta viejas Con tanta vieja que tengo aquí a mis plantas Con tanta vieja que tengo aquí a mis plantas Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Ya me despido mujer traicionera Fuiste sin grata infiel y tirana Puedes hacer lo que te de la gana Me vale madre si me quieres o no Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no ¡Gracias!